Profesor Conbariza, buenas tardes a nuestro auditorio virtual. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estas nuevas conferencias que nos hace el profesor Ernesto Conbariza Cruz, pues hacen parte, digamos, de todo este ciclo de conferencias que hemos hecho a lo largo del año que están asociadas con neurociencias también. Y la conferencia de hoy, pues es una conferencia que el profesor Conbariza ha titulado Roger Penrose, el Da Vinci Contemporáneo, quien es este año el Nobel de Física 2020. El profesor Ernesto Conbariza es físico, tanto de pregrado, maestría como doctorado. Es un profesor ya jubilado de la Universidad del Valle y quien generosamente comparte sus conocimientos en estos campos de la física y de las ciencias exactas. En nombre de la Universidad del Valle, profesor Conbariza, muchas gracias. La regla del juego es que tengamos todos el micrófono cerrado. La cámara puede estar abierta, pero el micrófono sí tiene que estar cerrado para evitar que se nos filtren ruidos. Y faltando 20 minutos antes de que se acabe la conferencia, antes de que se cierre la sala, están abiertos los micrófonos para preguntas, inquietudes, comentarios que se quieran hacer. Igualmente, la conferencia se cuelga posteriormente en el canal de YouTube de la División de Bibliotecas de la Universidad del Valle para aquellas personas que quieran volverla a escuchar o la quieran compartir. De nuevo, profesor, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro auditorio y sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Rubi. Buenas tardes. Gracias por asistir. Hoy vamos a tratar el premio Nobel de este año, concedido en octubre. Y pues el personaje a quien se le ha otorgado es un matemático muy famoso que ha tenido una producción científica muy amplia, es conocido por sus logros en diferentes campos y por eso el calificativo que le han dado en algunos medios, en general como un polímata, por su cobertura de saber, es una, digamos, una persona que ha interesado por muchos campos del saber, desde su disciplina particular, la matemática, su formación en física y, bueno, pues, hasta abarcar prácticamente la neurociencia, pasando pues por su faceta que lo coloca, digamos, al mismo nivel de personajes del Renacimiento como Leonardo, Rafael y Miguel Ángel, especialmente Leonardo da Vinci. Particularmente Roger Penrose, pues, a estas alturas, como se ve en la transparencia, ha tenido ya 89 años, ha tenido, pues, una serie de premios, pero el premio Nobel es prácticamente la mayor, digamos, reconocimiento a su obra de muchos años, de, pues, mucho más de medio siglo, casi que, desde el año 50, aproximadamente 60 años, ha estado vinculado a, realmente, a los cambios significativos de la, de esta época, especialmente, pues, a raíz de la confirmación de, pues, la teoría cosmológica y astrofísica, especialmente el tema de los agujeros negros, pues, la Academia Nobel otorgó su premio, el premio Nobel, pues, con dos personas más, que de eso tratará la siguiente conferencia, un físico alemán y una astrofísica norteamericana. Entonces, en particular, pues, el, el, la, la predicción de Roger Penrose, pues, se remonta prácticamente a los años 60 y, pues, de antes a, de esa fecha, pues, ya lo tenemos, digamos, muy, muy reconocido dentro de la comunidad de cosmólogos y astrofísicos. Entonces, pues, como vemos en la transferencia, Roger Penrose es británico, prácticamente su centro ha sido Oxford y, por supuesto, Cambridge, donde ha compartido con otra, grande, de las grandes luminarias de la ciencia, recién, pues, fallecido Stephen Hopkins. Penrose, pues, prácticamente procede de una familia de académicos. Su madre, Margaret Fitz, no sé cómo será, era médica, y su padre, Lionel Penrose, psiquiatra y genetista, y, pues, su, su hermano, pues, a través, digamos, que la primera miembro de familia que conocí en el mundo científico fue Jonathan Oliver Penrose, por sus trabajos en mecánica estadística en la década de, del, del 80, en, tuve la oportunidad de conocer sus trabajos sobre, sobre mecánica estadística y, pues, ese fue como el primer acercamiento. Realmente, creo que en un congreso que hubo en Medellín en el año 82, 82, 83, un profesor de la Universidad de Antioquia físico, Regino Martínez, escuché por primera vez el tema fundamental, el tema que más me ha traído la atención y que es el que figura en el, en la, en la, en la, en la fotografía. Hay un tablero donde está representada la imagen de los conocidos, lo, digamos, lo que en el mundo matemático creo que más, más se conoce son la teoría de los twistores, twistores, que son, pues, prácticamente una representación, pues, un enfoque, digamos, que casi que alternativo de la mecánica cuántica, donde confluye con la teoría especial de la relatividad y promete hacia la teoría general de la relatividad. Entonces, pues, el conocimiento de Penrose a través de los twistores en el mundo matemático, pero han sido los agujeros negros el principal, digamos, el, 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 por el hecho por el cual ha sido conocido mundialmente. En el año, en la década del 90, en el, en el, apareció con una faceta bastante interesante que fue de las neurociencias y quizá por, finalizando, neurociencias en esta parte, digamos, fueron, pues, varios libros reconocidos, pero especialmente la Nueva Mente del Emperador, que es donde aborda el tema sobre el, el origen de la conciencia, desde el punto de vista de un enfoque a nivel neuronal, desde el citoesqueleto neuronal, que son los, el citoesqueleto. Entonces, digamos que una, digamos, un aspecto que creo que lo, lo, lo ubica como más, con mayor popularidad, ha sido el vínculo que ha tenido Roger Penrose, que tuvo, bueno, que ha tenido Roger Penrose con Maurito Secher y la pintura. De todas maneras, estábamos hablando de su familia, realmente el, el, el caso de, de Oliver físico y el hermano ajedrecista. Hay muchos más miembros de la familia que tienen un reconocimiento a nivel de, 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 de Inglaterra. El padre, Lionel Penrose, pues, es una persona muy conocida en el mundo académico inglés. Bueno, creo que ya falleció. Su, el, el, su faceta, digamos que por la que es bastante reconocido, es que él ocupó la cátedra, una cátedra que después de la Segunda Guerra Mundial no gozaba de mucha simpatía, dado que, pues, el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial estaba muy ligado a la ideología eugenista, que práctica, digamos, al, a, que el, 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 el nazismo, digamos, tomaba esto de la exclusividad racial, de la, de la, de la, de la, de la pureza racial como uno de sus ejes políticos, digamos, ideológicos. El, la cátedra que tomó, Lionel Penrose en la Segunda mitad del siglo XX, después de la guerra, pues, fue un poquito, digamos, como, en cierta forma valerosa en el sentido de que la eugenesia era, era una, digamos, como el soporte ideológico que había tenido en ese primer periodo, en la primera mitad del siglo, con ese agravante durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa cátedra quedó prácticamente desierta. Téngase en cuenta que la eugenesia, pues, pues, fue creada por Francis Galton, que era primo hermano de Darwin, y que fue sobre la base del descubrimiento, digamos, sobre la publicación del origen de las especies y el origen del hombre, y un poco los, en la, en ese, en su momento, estamos hablando de 1860, pues, también, en 1865, apareció el trabajo de Mendel, y esto dio, digamos, que es, fue como un precedente sobre el cual Francis Galton creó esa tesis de lograr mediante una selección artificial una raza humana privilegiada. Pues, obviamente, 100 años después, cuando Lionel Penrose, pues, toma esta cátedra, pues, es un poco como, como, como bastante arriesgado, pero, digamos, aquí, como está la transparencia, él fue un psiquiatra y una persona supremamente inquieta. Su acercamiento, creo que, antes de ser médico, fue, se interesó fuertemente por el psicoanálisis, inclusive estuvo en Viena, y tuvo sus acercamientos, pero especialmente después de regresar, pues, decidió ser médico. Y, pues, su orientación, pues, prácticamente, digamos, que desde el punto de vista científico, y con ese, digamos, auge que tenía, pues, en Inglaterra y en Alemania, las variantes de positivismo, pues, esto de tener un enfoque científico miraba, digamos, que muy fuertemente la genética. Y, prácticamente, pues, su inquietud por la, por la, por el psicoanálisis lo conduce, entonces, la medicina a la psiquiatría. Y, entonces, en esa parte de la, de la psiquiatría, pues, le tocó que trabajar con, con, pues, problemas que ahora, digamos, que uno mal llama, de retardo mental, donde estaba, por ejemplo, sí, digamos, en el caso de la, del síndrome de Down, o en su momento estaba apareciendo el autismo, él se acercó a este tema desde donde lo que él podía ver como con más, digamos, con su aspecto más científico, pues, entonces, fue la genética, que, de hecho, es una parte que ya en la, en las charlas anteriores hemos estado hablando y, pues, obviamente, con el proyecto Genoma y los desarrollos que tenemos actualmente, pues, esto sigue estando en el orden de, digamos, a la orden del día. En el caso, digamos, particular de, 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 pues, la relación de su hijo Roger con, con el padre, pues, la vocación, digamos, lo que más quería el padre era que su hijo fuese médico, pero, pues, Roger, desde temprano, opta por la, por la, por, por la matemática, un poco al disgusto de, de, de la familia, pues, ambos están vinculados a la, a la medicina, padre y madre, y, por supuesto, que se esperaba al menos esta, pues, esta, esta orientación. Especialmente, en la, en la, en la, en la supervisión y crianza, Lionel, eh, intervenía mucho desde el punto de vista de orientarlos hacia una formación científica y, y un poquito hacia el rigor. Yo creo que ahí vino, en cierta forma, para, para el caso de, de, de Roger, su, su búsqueda, digamos que, de procesos, eh, desde el punto de vista formal, fundamental. Eh, también, por supuesto, que el, si hay, el, el hijo ajedrecista, pues, tomó parte de eso, de este tipo de cosas, la tomó de su, de su padre, y la inquietud por los juegos y los, y los acertijos, y es bueno que esto, en los ingleses es muy, bueno, suele ser muy común, pero especialmente, su padre, en el, la, en el, les, eh, les enseñaban juegos de, que, que implicaban una concentración y un desarrollo de actividad intelectual bien interesante. Roger Pérez cuenta que en una ocasión que su padre fue, eh, de viaje a un, a un seminario, a un congreso, a una de estas cosas, a ellos les dejó la, la inquietud de, eh, respecto a, que si uno, uno veía un, un, un cubo, eh, desde una cierta perspectiva, podía bien verlo como un hexágono, un hexágono con las líneas de, desde las vértices del hexágono hacia el centro y, y la, la pregunta que les dejó era, si era posible pensar en un cubo de cuatro dimensiones, hoy se conoce eso como el tesahedro, usted era, bueno, la, la representación es muy común del, del tesahedro que se puede interpretar como una proyección desde cuatro a tres dimensiones y que hay un truco, digamos, para explicar el, el procedimiento y, pues, ninguno de los hijos aquí, le dejo, pudo resolver el, 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 el enigma de representación de las cuatro, en las tres dimensiones, uno ve en esta representación, esta transparencia, al fondo, pues, está un famoso laberinto conocido y a la derecha, pues, tenemos esa, esa construcción es de Lionel Penrose, quien, eh, con su hijo, en, eh, le, se la comunicó a, a Mauritus Echer. Eh, esta, esto, digamos, que suscitó en, 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 en Penrose, en los, los, los padre e hijo, una, eh, una fuerte relación de intercambio entre el pintor, eh, eh, Mauritus Echer y, eh, padre e hijo Penrose. En particular, esto de los objetos imposibles, recordemos, como, como, un poco como es la historia de esta, de, de, de este vínculo. En un congreso en Ámsterdam, en el año cincuenta y tres, creo, cuando la, en él tenía, cuando Penrose tenía unos veintidós, veintitrés años, eh, él decidió, pues, pasear por Ámsterdam y creo que había una, una exposición de, de Mauritius Echer, eh, que estaba, de alguna manera, relacionada con el, con el, con el, el encuentro de matemáticos en Ámsterdam y allí, pues, él quedó fuertemente impresionado por las, eh, pinturas de, de Echer. Eh, en particular, pues, el, eh, esa, esa relación, eh, que se inicia con Roger, se la transmite a su padre y ellos, trabajando en conjunto, producen esa famosa, ese famoso objeto que, el, el padre, eh, Lionel, utilizando una revista de, de cognición y psiquiatría y psicología, la envía ya a este, a este, a este, British Journal de psicología, un artículo conjunto sobre objetos imposibles, entre, en la cual, eh, a partir de esto, desarrolla, más adelante, eh, Roger, la, eh, el famoso tribar, que es lo que, el objeto imposible más conocido de, de Penrose. Entonces, prácticamente, eh, el, digamos que el encuentro de, eh, aquí dice que en el 56, pero, el, el artículo es del 56, pero la regla del congreso fue del 53, creo, el 52 es del 53. En todo caso, la, la influencia de, de, de Eicher, pienso yo en la, en la, en la, eh, concepción matemática posterior de, 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 de Penrose fue muy fuerte, de este objeto imposible que es en conjunto el padre e hijo y que da origen también al tribar, que está esta famosa representación de Eicher, eh, que, eh, pues, la escalera, eh, imposible, donde, digamos que los retos de la perspectiva acá, para crear objetos imposibles, pues, son lo, lo que, digamos, presentan esta, este tipo de ambigüedades que suscitan en el, en el, en el observador, en el espectador, pues, un, un gran interés, Eicher, eh, no recuerdo si murió en el 72, no coloqué aquí la fecha, eh, desde 1930, por ahí, digamos, él empezó a trabajar, eh, en la escuela de oficios de Amsterdam, donde era una formación más o menos integral, desde, eh, estaba enfocado un poco a la arquitectura, pero finalmente, eh, pues, trabajaba madera, y de hecho mucho de las, de las, de las, de las, de las litografías y de las construcciones, las hace Eicher no solamente en pinturas, sino realmente como, como litografías y, y, pues, y hechas en madera. O sea, el, el caso es que Eicher le toca esa época de, en la cual aparece el surrealismo y ese tipo de, de movimientos que, que se dan en la, en la, en la, en entre el 25 y el 35, eh, especialmente, digamos, que Eicher no encuentra como mucha fascinación por el movimiento en el sentido, pero es, es la época de, 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 de la, de la, de la pintura, digamos, desde el cubismo hasta la fecha del 32, pues, va evolucionando la, la pintura, especialmente después de los impresionistas hasta llegar a esta, a esta, a estas, este tipo de, de situaciones. Pensemos que, por ejemplo, en el caso de, de Picasso, cuando en la época temprana, en, del, del cubismo y de todos sus movimientos alrededor de ellos, había muchas cosas que retaban la perspectiva, especialmente, digamos, que ese tesadro y esa construcción en cuatro dimensiones, para verla en tres dimensiones, daba, digamos, ofrecía una, como una especie de forma de mirar, la, digamos, el, el mundo tridimensional desde una, desde, digamos, desde diferentes perspectivas, y se retaba la percepción, digamos, tradicional que se tenía, de la evolución de la pintura, desde los románticos hasta expresionistas, impresionistas, y finalmente tener el caso del cubismo, pues, tiene mucho que ver con la, con la evolución de las concepciones, un poco de, de espacio y tiempo, cuando, pues, después de que, aparece la fotografía, y, prácticamente la, la, al, al, al pintor le quedan, otro tipo de retos de cara a la imagen, y de cara a trascender lo que la luz, y las sombras, y la, y la tela le ofrece, pues, brindar esa, esto que, en el caso, por ejemplo, del impresionismo, o, o del expresionismo, es, es un poco, eh, lo que a la percepción, le, digamos, le reta, o le produce realmente, eh, o genera, qué, qué tipo de, de, de influencia tiene, en, en, en la, en la, para el artista, llevar los grados de, digamos, de, de sensibilidad a la tela. Entonces, en el caso de, de, de Echer, pues, es bien particular, porque, eh, sale, después de dejar la arquitectura, y de interesarse fundamentalmente por la, por la pintura, el viaja a Italia, y, eh, en, en Italia, eh, pues, hace, posteriormente por la región del Mediterráneo, pero especialmente en España, aquí tenemos, por ejemplo, esta es una prolongación, esta es la, eh, la cascada, es una pintura que la traigo acá, porque, pues, hay una serie de imágenes que tienen, que tienen retos a la intuición, en el, en el extremo, en el vértice inferior, izquierdo, pues, está, esto es como una vegetación del fondo del mar, tenemos la cascada, que es un perpetuo móvil, móvil perpetuo, que, eh, pues, también reta las leyes de la física, en este caso, y, es bien importante, la, digamos, que, plantearse este tipo de ciclos, en los cuales, eh, se vio la, en este caso, la, la, la conservación de la energía, eh, lo, la, lo, lo especial que, que se tiene, es que, eh, a partir, digamos, de la, eh, una geometrización, geometrización imposible del espacio, se logran, eh, ciertas circunstancias, en lo que tenemos en la parte superior, esas figuras, eh, que son construcciones, eh, sólidos regulares, que, en algún momento, Hacher Pérez, uno de los, físicos cuánticos, de la Universidad de Tel Aviv, que, ha estado muy interesado, en, todas estas cosas, referentes a la computación cuántica, los vértices, de esos cubos, representados, en, en tres dimensiones, corresponden a números, que, eh, representan, eh, situaciones, en las, en las cuales, eh, las correlaciones entre dos partículas, en la computación cuántica, están registradas, mediante esos, esos, esos vértices, aquí en el caso, de, que tenemos a la derecha, que es el famoso, el BDR, es algo que nos remite, a, bueno, no sé si se alcanza a ver, en la parte inferior, la persona que está sentada, tiene en sus manos, un cubo imposible, que ese, ese, es un cubo, más o menos, como el que, el padre de Ech, de Penrose, les dejó a ellos, eh, a representar, eh, para el caso de, 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 de juegos que, en los cuales, él trata de iniciar su, desarrollo intelectual, lógico, y su formación, quizá hasta matemática. El Berbeder es, es bien interesante, porque, uno, lo que ve en la parte inferior, donde está una persona, que está adentro asomándose, en una reja, eh, a la izquierda de él, está un, el río Genil, esto se refiere a, a la Sierra Morena, en Granada, eh, allí estuvo Ech, el, mucho, digamos, como, un poco más de un, yo diría que casi un par de años, él volvía, permanentemente, a la Alhambra, en donde, pudo descubrir, toda, la, la sutileza, y la finura, del pensamiento árabe, y de la arquitectura árabe, en sus famosas, eh, representaciones espaciales, recordemos que, estas, digamos, esta forma, de adoquinar, de, 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 el espacio, pues, está un poco, en la perspectiva de los árabes, que, no utilizaban, eh, la representación de la, de la imagen corporal, ellos tenían más o más una tendencia, inclusive, lo ve uno en la, en la, en la escritura, pero especialmente, en la, en muchas cosas que están, en el Corán, respecto a, a, el papel de lo escrito, eh, frente a lo, a lo imaginado, entonces, eh, pues, en esta, en esta, eh, famoso verbedere, que es una, como una, eh, una construcción arquitectónica, donde, donde se observa, se puede ver, como el adentro, y el afuera, eh, dentro y afuera, están, eh, pues, representados, como en una especie, de figura topológica, por el estilo de, la botella de Klein, o si se pueden, eh, representar un objeto topológico, mucho más fundamental, igual hemos hablado, en otras oportunidades, aquí, la demanda de Mobius, entonces, eh, realmente, Echer, prácticamente, fue como, digamos, como un, una, un, alguien que mantuvo, esa, esa relación, y fue como, eh, además de, recibirles, un, retroalimentación mutua, eh, observa uno que, hay, eh, aspectos, de la representación espacial, y, eh, de la, digamos, concepción de la, de la realidad, que van a estar marcadas, a lo largo de la, de la, eh, digamos, de la carrera científica, de Roger Penrose, esta representación, que a la derecha, es bien, digamos, que, eh, conocida por la, particularidad del, de, algo así, en algunos, eh, en algunas literaturas, se conoce, como, como, la antigravedad, o sea, el, aquí nosotros, vamos a, a buscar, digamos, vamos a llegar, a la colaboración, entre Hopkins, y Penrose, y allí, se va a retomar, la obra, de Einstein, y, especialmente, el, digamos, que el, el hito, fundamental, de la física, desde Newton, desde Galileo, Newton, hasta llegar a Einstein, es un principio, que está, implícito, en el caso de Newton, pero, explícito, en el caso, de la formulación, que, Einstein, logra, en 1915, cuando formula, la covarianza, de las leyes, para un sistema, de referencia, para una, para un sistema acelerado, que ya no es como, la teoría especial, de la relatividad, y donde, de a partir de 1911, había concebido, la idea, de geometrizar, o, la, la, la fuerza, de, la gravitación, de Newton, entonces, en esa, en esa parte, el principio, equivalencia, donde, el, digamos, que la masa gravitacional, que es la masa, que da origen al peso, versus la masa inercial, que había, digamos, había, como les digo, implícitamente, creado el discurso, de, que hay en la, en, en los principios de Newton, este tipo de reflexión, no es tan fuerte, y por eso, es que, uno, le, le da el mérito, a, a Newton, versus, digamos, personas como Hooke, o como otros, inclusive hasta Leibniz, bueno, antes que el Descartes, pero, la fuerza, que tiene este tipo de, de, de identificación, entre, la masa que se mueve, la masa inercial, versus, la masa estática, la masa gravitacional, identificadas, es algo que, también está implícito, en un tipo de, 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 de lógicas como esta, donde la, digamos, lo tridimensional, como en el cuadro de la derecha, se vuelve, bidimensional, en la perspectiva, en el caso, digamos, de resolver, una contradicción, entre lo móvil, y lo estático, y reunirlos en uno, a ser idénticas, dos aspectos, completamente opuestos, es el núcleo fundamental, del conocimiento, que, como les habíamos mencionado, en otras charlas, viene desde Grecia, cuando las paradojas, de Zenón de Lea, respecto al movimiento, con la lógica formal, o sea, con el modus ponens, o sea, con, la, el, por ejemplo, lo que crea, Zenón de Lea, digamos que, sí, la escuela eleática, Parménides, Zenón, el, la reducción, al absurdo, que se basa, en los tres principios, de la lógica aristotélica, el principio de identidad, de no contradicción, entre el ser excluido, acá uno ve, la contradicción, por todas partes, y lo vamos a ver, muy especialmente, ahora, en una función, que hace la misma operación, de reunir lo estático, con lo móvil, estamos, digamos, refiriéndonos, básicamente, al caso, de la, de lo que va a suceder, precisamente, con, durante el renacimiento, acá en esta, representación, que, vale la pena tomarla en cuenta, está, el famoso, esta, esta asesoría, no se debe a, a, no se debe a, a la colaboración, de Penrose, y, 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 Etcher, realmente aquí es, Etcher, colabora con un científico, ahora se me escapa el nombre, no lo coloqué en el representante, porque creí, la estaba confundiendo con Coexter, Coexter, que se escribe, donde está, una, una característica extraordinaria, que es un espacio hiperbólico, ángeles y demonios, otra contradicción resuelta, acá, hay un teorema de Etcher, donde están, estos dos aspectos complementarios, como si una peselación, se puede describir, mediante un teorema, y se conoce como el teorema de Etcher, y está, como, descomponer, en subconjuntos, y la unión, de esos conjuntos, son una, complementaria con el otro, y esa es la, posibilidad de peselar, un espacio, como este espacio, que se hace, con un matemático, en 1955, creo que es esta, de ángeles y demonios, hay muchas versiones, de ángeles y demonios, en el que, que Etcher desarrolla, pero esto es particularmente, importante, porque aquí está, el infinito representado, cuando uno ve, como los ángeles y demonios, van cambiando, hasta llegar al borde, pues es una relación, que es una geometría, invariante de escala, realmente, la distancia, que hay, vamos a mirar, en la siguiente charla, una representación, del espacio, una, curvatura, negativa, una curvatura, seccional constante, que, permite representar, un espacio, que es, que es, algo así, como divergente, o así, queremos, visualizarlo bien, en una, en el tipo, de, 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 que nos plantea, la geometría, no euclidiana, desarrollada, a partir del siglo XIX, bueno, digamos, que tiene, tiene, tiene una, una relación, esta, particularmente, es, la geometría, de, Lovachevsky, que es, una geometría, hiperbólica, que, curvatura negativa, y, acá, está, bellamente, representado, y, bueno, y le sirve, para muchas otras, construcciones, pero es una, teselación, bien, 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 importante, la palabra, teselación, quiere, se refiere, a cómo, adoquinar, a cómo, pavimentar, con losas periódicas, el espacio, ya, acá, pues, no se ve, aquí hay una periodicidad, bien interesante, que es algo, que está, más allá de la periodicidad, esto correspondería, a una invariancia de escala, en una periodicidad, como la que vemos, de los baldocines, en un, en el piso, pues, es una, 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 representación, en la cual, cada que avanzamos, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, obtuvimos una réplica, de la anterior, es decir, es una, una forma periódica, esta es, una extensión de la periodicidad, donde tenemos que, lo que se conserva, es, es un variante de escala, o sea, vamos cambiando, pero, vamos obteniendo la misma forma, a medida que nos trasladamos, en el espacio, acá tenemos, en la parte, este es muy importante, a pesar de que no hay una relación, Etcher, Penrose, pero Penrose, la utiliza, mucho, porque es lo que le permite, en la mayoría de sus libros, ilustrar, para el público, esas imágenes, de que, que son bastante complejas, desde el punto de vista, matemático, volverlas asequibles, al público, al menos, por lo menos, a, con el, 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 el aspecto estético, darle, digamos, al, al lector, una posibilidad, de acercarse, a la matemática, un poco, no con el repudio, sino con, la idea, de, hacerla, más, asequible, a las, a las personas. Bueno, acá, este es otro sitio, donde Etcher, permanece, bastante tiempo, igual que en Granada, en Córdoba, es la mezquita de Córdoba, donde se observa, esa particularidad, del espacio, fíjense ustedes, cómo juegan los árabes, con la, con la, con la imagen espacial, y cómo logran, las sensaciones, de infinitud, que, prácticamente, es una forma diferente, de buscarla, como en el, por ejemplo, diferente al arte gótico, donde prácticamente, la proyección, hacia arriba, o después, en el, en el renacentista, cuando se utilizan, digamos, los espacios, enormes, que aparecen, cuando, después del gótico, flamígero, cuando aparece, el arte renacentista, que es muy importante, digamos, que es otra visión, del asunto, por ejemplo, la catedral de Santa María, de la Flor, que se construye, alrededor del año, entre el 300, y el 500, el 400, y el 500, ahí, en esa parte, hay una cosa, que llama poderosamente, la atención, y es, que el abuelo, de Leonardo da Vinci, que es, Bruno Lecci, se asesora, de un matemático, muy famoso, que es Toscanelli, y Toscanelli, le encarga, a Bruno Lecci, construir esa cúpula, gigante, que es la más grande, la catedral de Santa María, de la Flor, es una cosa, que recoge, las alturas, del, del, del gótico, y la, compone, con, con la, con la robustez, o con la, digamos, la magnificencia volumética, que tiene, la, las, la, el, las construcciones, de la época, grecorromana, o sea, de la época, del románico, donde, pues, el Partenón, por ejemplo, de Roma, es el que, es el lugar de inspiración, para Toscanelli, Toscanelli, es la persona, que descubre, en el arte, la primera, relación, de lo que, Giotto, y, Macashi, habían logrado, cuando empezaron, con la, la, representación, proyectiva, del espacio, acá, la sensación, que se da, es por la periodicidad, bueno, en la parte inferior, tenemos ese, cuadro famoso, yo lo llamo, el día y la noche, creo que así lo llamo, es, en el que, están, más o menos, en un espíritu, que se ha de complementar, entre las, los ángeles y demonios, acá, en las aves, que están volando, sobre el, ese es Amsterdam, ¿no? Esto es una, bueno, esto es en Holanda, no exactamente Amsterdam, sino en Holanda, y, a la izquierda, pues está, digamos, que, en ese espíritu, de las teselaciones, Roger Penrose, logra, eh, unas teselaciones, muy, muy importantes, que son parecidas, a las que tenemos, a la izquierda, de ángeles y demonios, y es la especialidad, de lograr, una estructura, aparentemente, periódica, pero que no es periódica, estas, estas construcciones, que se logran, mediante una estructura, que es pentagonal, y que, eh, tiene la particularidad, de que no, genera periodicidad, pero, produce una, una estructura armónica, que es envidiable, respecto a la, a la, a la periodicidad tradicional, entonces, son patrones, que son muy diversos, pero que al mismo tiempo, tienen, como el encanto, de la, de la repetitividad, mezclada con la novedad, este es un aspecto, muy importante, de la, de la, de, el tipo, de construcciones, que, generalmente, toma la naturaleza, bien, en esta, la parte inferior, está como una especie, de réplica de esto, pero ya logrado, en la naturaleza, ese, por ejemplo, lo que estaba hablando, a la naturaleza, le encanta, eso de mezclar, la periodicidad, con la no periodicidad, hacer ese, esos dos contrarios, reunirlos, en uno solo, y acá, en este caso, pues lo que hace, Penrose, en, en la década, del, ochienta, del setenta, es, descubrir, un fenómeno, cristalográfico, extraordinario, que son los famosos, cuasi cristales, que es el que está, en la parte inferior, en el año, en el año, en el año dos mil once, se le otorgó, el premio Nobel, de, de química, a Chetman, este trabajo, de Chetman, fue un descubrimiento, que se hizo, por allá, en el año, ochenta y cinco, cuando se, describió, digamos, unas, utilizando difracción, de rayos X, es decir, poniendo un cristal, de un cierto material, que son los que, descubrió, por procedimiento químico, y que luego, para tratar de describir, qué tipo de estructura, correspondían a estos cristales, pues, utilizando la imagen, del, de rayos X, se veía que el patrón, era perfectamente regular, pero cuando se podía ver, se miraba de cerca, se veía que la, la red de Bravais, o sea, la red en el espacio recíproco, no era para nada, periódica, entonces, cuando uno miraba eso, decía, es una, es una cosa, extraordinaria, la verdad es que, en algún momento, la gente se quejó, de que, el premio Nobel, de Anderar, se la daba, en química, a Penrose, y a Chetman, pero realmente, bueno, los méritos de Penrose, en muchas áreas del conocimiento, son de eso, estamos viendo la química, la física, la matemática, y este, y este, y es una convergencia, de, de, de saberes, que es, impresionante, entonces, pues lo que, digamos que, tenemos de esa faceta, de, de, de Penrose, ligado al vínculo con Escher, y de ese, encuentro de la matemática, con la física, con el arte, y con la química, es decir, una, una cosa, absolutamente, extraordinaria, desde el punto de vista, desde el punto de vista del conocimiento, Amalaya, digamos, esa, esa, esa época, como en la época del renacimiento, cuando veíamos, efectivamente, que existía el saber universal, que no, no de los lugares comunes, sino que cuando se profundiza y se estudia seriamente, en el conocimiento, tarde o temprano, uno encuentra la transversalidad de los saberes, entonces, realmente, se da uno cuenta de que, de que hay una conjunción entre lo particular, y lo universal, que debe caracterizar la formación integral humanística. Bueno, aquí vamos a ver, que cuando, en ese periodo, pues, Penrose, tempranamente, de 23 años, se encuentra con el arte, y con, y, con, 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 el artista, Echer, el padre, Lionel, y el hijo Roger, se, con, se, se lanzan en una búsqueda común, y, y se encuentran con creaciones fantásticas, pero que no son tan fantásticas, sino que, aparentemente, esa forma de resolver las contradicciones, efectivamente, son, son, son las parteras de la realidad, así es que se, 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 se crea, digamos, la representación que corresponde al mundo, no es solamente un modelamiento en el sentido del distanciamiento de lo que se piensa, y sobre lo que se ha pensado, o sea, sobre el objeto, es una solución en la cual se, para poder hacer esa convergencia entre el, la, pensar el, el mundo y pensarlo matemáticamente, como decía Galileo, es que en ese lenguaje es que está escrita la naturaleza. Bueno, aquí, esto es muy importante desde el punto de vista de quién es Roger Penrose. Penrose fue alumno de Hodge. Hodge, aquí dice, descubrió las relaciones topológicas de largo alcance entre la geometría algebraica y la geometría diferencial. Este señor, Hodge, Todd, dos matemáticos, el que le dirigió la tesis a Roger Penrose es Todd. Es una, digamos, es una, es un encadenamiento con, con, digamos, que con una escuela que hunde sus raíces en el siglo XVIII, digamos, que explota hacia, hacia, del suelo y llega a, en el caso de, del siglo XIX, con personajes como Riemann, el creador de la geometría nucleidiana, de tipo, digamos, que en este caso, por, o por oposición a la, a la, hiperbólica, elíptica. ahí caben todas las geometrías en la formulación Riemanniana, o sea, Riemann, en el año, 54, 1854, hace una presentación para su tesis sobre, a instancias de, el mejor matemático del mundo en el momento, que es Gauss, para, para, creo que para su, habilitación, define el concepto de variedad, variedad, variedad es una generalización de la noción de espacio, es una representación del espacio intrínseca, que no coloca, digamos, para hablar del espacio de tres dimensiones, para hablar de la esfera, por ejemplo, en el caso del mundo, de la, de la esfera que es dos dimensional, pues uno la mira desde la perspectiva tridimensional, sin, digamos, es una mirada, pero realmente mirarla intrínsecamente, y describirla, por ejemplo, para más dimensiones, eso es un poco lo que hace Riemann, y construye el concepto de variedad, donde generaliza a n dimensiones, y más que eso, pues, utiliza una, una, estrategia, casi que milenaria, porque dos mil años atrás, el teorema de Pitágoras, ha sido, ha sido formulado en términos de, el cuadrado de los catetos, igual a la hipotenusa, aquí es la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, aquí la hipotenusa, es el elemento de distancia, y los catetos, son muchos catetos, no son solamente, dos dimensiones, sino muchos catetos, n dimensiones, ¿sí? y generaliza eso, y generaliza eso, no para el caso en que, un cateto, y el otro cateto, sino aquí, una, una, una categoría de catetos, que están en una cierta dimensión, les asigna un peso, que tiene otra, otro peso, en la otra dimensión, y que tiene, y cada uno de esos pesos, hace que, esa geometría euclidiana, que se obtiene mediante el teorema de Pitágoras, y mediante el concepto, de, traslaciones y rotaciones, rectangulares, acá se pueden hacer, digamos que, traslaciones y rotaciones, de la manera más arbitraria, y eso me da como, una especie de campo, en el cual, se extiende, la noción de espacio, de muchas dimensiones, con toda la multiplicidad posible, la palabra, el toma de esto, de un, en ese momento, él tiene una admiración muy grande, por un filósofo, que sucedió acá, en la cátedra de Koenigsberg, que se llama Herbar, y trataba de representar las cosas, por, digamos que una, un objeto concreto, visto desde múltiples, desde múltiples miradas, y entonces acá, con el concepto, de, de, de variedad, va a runta, y crea, el concepto de métrica, generalizada, no métrica euclidiana, sino, una métrica, donde esos pesos, que tienen cada uno, de los catetos, de n dimensiones, esos pesos, su forma, como se reúnen, en un solo objeto, cuando usted lo ve, lo ve como, es mediante un concepto, que se llama la curvatura, y esa curvatura, dependiendo del signo, generalizando un concepto de Gauss, que la había combinado, ahora los vuelve un campo, y ese campo, de pequeñas diferencias, digamos, me permite, entender, casi que desde un punto de vista local, ¿sí? digamos, mirando las coordenadas, de manera intrínseca, ver, va a runtar, cómo es, el aspecto global, que va a tener, esa, 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 esa geometría, entonces, si el valor, es positivo, o negativo, me dará, si es, hiperbólica, o es elíptica, si queremos recordar, hiperbólico, como en el caso, del cuadro de Hecher, o si ustedes quieren, valerse un poco más, de qué quiere decir, hiperbólico, imagínense, el espejo retrovisor, de un carro, doblado, de tal manera, que usted pueda ver, todo el panorama, que hay atrás, ¿sí? así deforme, un poco los objetos, sin embargo, el hecho de doblarlo, un poco, que darle una curvatura negativa, le permite meter, un universo grandísimo, en una parte pequeñita, entonces, usted puede contemplar, si lo dobla usted, en sentido contrario, hace lo contrario, entonces, no, no, no se le ocurre a nadie, hacer un espejo retrovisor, que esté doblado, hacia el parabrisas, porque, pues prácticamente, no va a ver hacia el lado, no va a ver nada, no va a ver si no, el centro suyo, así mirando, hacia el frente, pero si lo doblan, entonces, esas dos miradas del mundo, mediante la curvatura, permiten, digamos, que, tener una idea, sobre, las posibilidades del espacio, este señor, Todd, hizo ese tratamiento, de manera que, reunió, lo miró, lo miró de manera global, realmente, Riemann, conocía el asunto, desde el punto de vista, global, gracias, a la construcción, que Gauss había hecho, con una generalización, de un, de un teorema, que se llama, de Gauss, Riemann, que me permite, caracterizar, los objetos, digamos, curvos, ahora le digo, y ese, y esa, de qué se trata, la idea de Gauss, pero esa teoría, de la dimensión más alta, del teorema, que dice Riemann-Roch, es, la forma, de ver, de manera, no local, diferencial, sino, global, integral, es el teorema, de Riemann-Roch, ese es el señor, que le va a dirigir, la tesis, a, a, Roger Penrose, John Todd, una persona, excelente, desde el punto de vista, de la cualidad, que no tuvo, esa acogida, a nivel, digamos, histórico, tan afortunadamente, como en el caso de Hodge, era un, de un pensamiento abierto, socialista, que siempre, tuvo cierta independencia, de criterio, y que miró, le enseñó a ver, a, 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 a Echer, el mundo, con, con los ojos, de la, de la honestidad. En el caso de Hodge, que fue, también es un maestro, Hodge, es, Hodge y Todd, son herederos, de una tradición, digamos, que, matemática, inglesa, que, que se remonta, a un pensador, irlandés, Hamilton. Hamilton, había, ha reformulado, la teoría newtoniana, su desarrollo racional, analítico, llamado, de Laplace y la Grange, lo había, lo había, lo había formulado, en el contexto, digamos, que, de, de, una matemática, bastante, digamos, que, elaborada, en la que, pues, bebió, Maxwell, y que le permitió, digamos, que, construir cosas, objetos matemáticos, tan sumamente, importantes, que fue, tratar de generalizar, ese espacio, de dos dimensiones, donde sirve, el teorema de Pitágoras, y verlo, como tres dimensiones, pero, entendiendo, que si el teorema de Pitágoras, se, 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 se obtiene, por un procedimiento, no geométrico, sino al hebraico, lo puede descomponer, el, 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 el cateto al cuadrado, más el cateto, eh, digamos, el cateto horizontal al cuadrado, más el cateto vertical al cuadrado, me da la hipotenusa al cuadrado, si lo puede descomponer, eso como una suma, por una diferencia, tiene que recurrir, a los números, complejos, y la particularidad, que tenía, los números complejos, es que, digamos, que cuando lo multiplicaba, ellos tenían, la, la forma, había un complejo, que estaba en, en un, en un, digamos, que, que tenía, eh, una, una orientación determinada, mientras que, el que era, su inverso, para producir el, el producto, que, que se, que se, quería encontrar, este, eso, eso, se podía ver como una especie de rotación en el plano, o sea, los números complejos, Euler, había tratado de mostrarlas, no solamente como, como cateto, y, eh, horizontal, y cateto vertical, sino como hipotenusa, y un ángulo que forma, con el horizonte, porque aquí lo que se, la particularidad que tiene el, teorema de Pitágoras, es que, me dice que, tres, más cuatro, no da siete, sino cinco, entonces, la pregunta es, ¿cómo volvemos, esa álgebra absurda, de que tres más cuatro, no es siete, y no cinco, sino que, los números se compongan, de acuerdo con cierta operación, entonces, Hamilton logró, entender, extender, esa lógica, extraña, utilizando un concepto, que es absolutamente, novedoso, y es que, las multiplicaciones, se pueden hacer, pero ya no da lo mismo, multiplicar, que, la multiplicación de, 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 por cuatro, no sea doce, sino que, cuando, cuando, digamos, tres por cuatro, no resulta ser la misma, para estos nuevos objetos, así como su suma no resultaba ser lo mismo que, que, que siete, tres por cuatro, no resultaba ser doce, en el sentido clásico, sino que, tres por cuatro, y cuatro por tres, daban diferentes, inclusive cambiaban de signo, entonces, esta, esta, esta teoría de Hamilton, se llamó la teoría de los cuaterniones, y, permitió ver, digamos, que, la geometría, verla algebraicamente, y eso, dio origen, a la, la representación compleja, a Hodge, como, como, digamos, perdón, volvamos de nuevo, Hamilton, descubre los cuaterniones, y, parece que un alumno, un compañero, si, entonces, descubre los cuaterniones, y, un continuador, de, de, de Hamilton, llamado Kylie, descubre los octoniones, vamos a ver que cuaterniones y octoniones, son objetos matemáticos, con los cuales, va a tratar de hacer la reunión de, de, de geometría, y álgebra, eh, tot, y, y, Hodge, y eso es lo que, muy bien va a aprender, eh, Roger Penrose, Hamilton, Kylie, que es el que descubre los octoniones, tiene, hacen una interpretación muy hermosa, de las geometrías de Euclides, eh, de la, de la geometría de, de algebra, de hiperbólicas, elípticas, y parabólicas, que son geometrías no, no, Euclides, y las convierte, fíjense, este, este aspecto tan importante, esas geometrías curvas, que tienen como caso particular, la plana, esas geometrías curvas, las aplana, mediante, algo así como reunir, como hacía Nicolás de Cusa, en el siglo XVI, en el, en el límite, lo curvo, y lo plano, en el, el límite infinito, lo curvo, y lo plano, coinciden, esa resolución de los contrarios, que hace, eh, para explicar, el, la, la, la cuadratura del ciclo, del círculo, este, Nicolás de Cusa, ahora, eh, Kiley, la convierte, en cómo convertir las geometrías curvas, en geometrías, como las planas, si, esa, esa magia que hacían los cuaterniones, y los octaniones, acá la reúnen un solo concepto, y encuentra que las dos geometrías, la, la curva, con la plana, se vuelven las mismas, mediante un concepto, que reúne el cero, y el uno, que habían repudiado los griegos, el ser y la nada, lo plano y lo curvo, y ese concepto es el logaritmo, el logaritmo, de la razón doble, que es la que cumplen las geometrías proyectivas, que, en las cuales se puede ver, las geometrías, elípticas, planas, e hipoherbólicas, las convierte en geometrías, en una geometría plana, esta representación, es absolutamente extraordinaria, y vamos a ver, que Poincaré, un continuador de ellos, interpreta, en el mismo contexto, de los ángeles, y los demonios, en la misma gráfica, cómo convertir, una geometría, euclidiana, como geodésicas, que es lo que utiliza Riemann, para ver, ese cuadro, es decir, uno puede, lo que la síntesis, que puede hacer de estas cosas, es que, hay una unidad, en el conocimiento, pero en un nivel, un poco, digamos, más importante, que es, donde, las contradicciones, se resuelven, mediante objetos matemáticos, que por ejemplo, en el caso del logaritmo, logra reunir, esos dos aspectos contradictorios, entonces, Hamilton, Kiley, y su teoría, sobre la representación, que después, en forma algebraica, va a ser la teoría, de las representaciones, de Frovinius, y otros matemáticos, importantes, y que van a, convocarnos, hasta la teoría de grupos, en este, en este siglo, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, son continuados, en Inglaterra, en Cambridge, y en Oxford, que es las, 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 las escuelas, donde Roger Penrose, eh, estudia, eh, se hace matemático, y se observa, que el que hace esa continuación, se llama Baker, el profesor Baker, contemporáneo de Wittaker, y todos los que empiezan, la, la escuela matemática, de comienzos del siglo XX, en Inglaterra, es la persona, que, digamos, Baker, que va, a formar, a Hodge, y a Todd, y a Paul Dirac, Dirac, consigue, reunir, la mecánica cuántica, de Schrödinger, y Dirac, los consigue reunir, en una representación, abstracta, que se llaman, los números, los Q números, que son la famosa representación, bracket, la reúne, y logra, emparentarlas, de manera extraordinaria, y magnífica, con, la teoría especial, de la relatividad, al hacer ese matrimonio, digamos, esas conjunciones, tan extrañas, aparentemente extrañas, Dirac, construye un objeto, que permite, hacer la misma operación, que, tanto, Hamilton, como, Keillet, hicieron con los cuaterniones, y los octoniones, los convierte, en unos objetos, que permiten, linealizar, una ecuación cuadrática, que era la ecuación, de la, del, cuadri, cuadri, vector energía, en el cual, aparece como invariante, la variable, M sub cero, C cuadrado, convertir eso, más o menos, como una operación, parecida, a la de Hamilton, en una cosa, que se llaman, los espinores de Dirac, que son una generalización, de unas matrices, de Paul, que son, digamos, que están en la misma perspectiva, de este proceso, que hemos visto, pero aquí se ve, cómo se es capaz, digamos, que esta escuela, Dirac, Top, y Hox, son los que están, en ese camino, de la unidad, de opuestos, inconciliables, que se reúnen, en un nuevo nivel, de conocimiento, donde esa síntesis, resulta, absolutamente formidable, y representando, nuevas opciones del mundo, y correspondiente, a predicciones, como Dirac, que predice, a partir de esto, el, el, digamos, la materia, y la antimateria, el electrón, el positrón, y lanza la física, hacia un, hacia, hacia, hacia el mundo, de la década de 1930, donde, se va a descubrir, las famosas partículas, digamos, más allá, del, 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 del protón, y el electrón, el neutrón, el mesón, toda esa, esa cantidad, hasta, digamos, llegar a una etapa, en la segunda mitad, del siglo, pero fue, digamos, en esa perspectiva, de, de esa escuela, y esos, son los profesores, los maestros, de Penrose, entonces, Penrose, gracias a Hodge, que convierte, prácticamente, toda la topología algebraica, del momento, la mira, en el contexto, de los números complejos, o sea, eso que estamos llamando, octoniones, cuaterniones, y los números complejos, comunes, y corrientes, ahora las convierte, en un desarrollo armónico, que hoy, hay una, una conjetura, de establecer, como, lógicamente, las variedades de Hodge, y verlas como, digamos, esa famosa conjetura, es uno de los grandes problemas, del milenio, como la conjetura de Riemann, sobre los números primos, la función Z de Riemann, y como, bueno, otras que se han ido resolviendo, en particular, la de Poincaré, sobre los, sobre las, las variedades, y los grupos de homotopía, de esas, de ese tipo de variedades, bueno, tenemos acá, dos personajes también, que forman, que están en la, en la formación de, de Roger Penrose, que son Bondi, y, eh, Siamay, yo no sé cómo se pronuncia exactamente, porque, mi formación no es la, la, la astronomía, pero, pues, ellos, eso, eh, Bondi, pues, es una persona que está en ese famoso, debate, eh, de, de formación, de, digamos, de, de la, de la, de la evolución de los conceptos de, 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 de la teoría general de la relatividad, que, eh, en el caso de los dos personajes, que son acá, Oppenheimer, y Chandra Sekar, eh, que van a dar origen a la, a la teoría de agujeros, eh, negros. Entonces, eh, digamos que, el, eh, en esa época, pues, estuvo, en la época, cuando Fred Hoyle, eh, y, y Thomas Goll, eh, tratan de hacer esa alternativa a la teoría del Big Bang, están como muy en la línea en la cual, eh, Einstein estaba después de la creación de la, de la teoría de la relatividad, y en la época en que Einstein introduce la, la constante cosmológica, de eso vamos a hablar en la segunda, en la siguiente conferencia, pero lo que quiero decir es que Bondi en particular no es muy de la teoría del Big Bang y de esa, la teoría colapsante, digamos, de que por el hecho de ser la teoría general de la relatividad, o la teoría generalizada de la ley, de la, de la, de la, de la ley de la gravitación universal, que es una atracción, el universo estaba condenado a, a, por su atracción a ir a una situación de, de colapso, y en, y en cierta forma, digamos que, esa, esa, ese saborcillo que tenía la teoría del Big Bang, digamos que para, eh, Fred Hoyle y Thomas Gold, que eran, eh, creo que agnósticos como lo es Penrose, pues realmente mirar este tipo de cosas con lupa, y detenerse uno a mirar si, 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 si estaba prejuiciado el asunto y si había forma, diga, de alguna manera de, de, de la, la ideología como permea el pensamiento científico con, de qué manera eso determina ciertas orientaciones y ciertas formas, diferentes formas de, de, de ver la situación del conocimiento astronómico en el, en la, en la década del 50, comienzos de la década del 50. Entonces, bueno, en el caso de, de Siamma es el que prácticamente va a ser la persona que reúne a personajes, eh, también con diferente orientación como son Roger Penrose y Stephen Hopkins. Estamos aquí, digamos que en el nacimiento de la cosmología de la segunda mitad del siglo, que empieza a mirar con mucho detenimiento la evolución de la cosmología, digamos que después de que hay una cierta, una cierta, digamos, condiciones en las cuales el descubrimiento de los neutrones, eh, la idea de, digamos, del principio de, de, de exclusión de Pauli y estos fenómenos que, que mirarían como, eh, digamos, el, el colapso de la masa atractiva, eh, gravitacional supera las fuerzas contrarias como son, digamos, que en el principio de exclusión de Pauli o la formación de, 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 el combustible nuclear después, digamos, de, 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 de descubriente del neutrón, después de mirar cómo son las interacciones nucleares de fuerte, después de la bomba atómica, como ese Big Bang, que es prácticamente como, como, como Bondi, creo que en algún, en algún momento pone, ojo, eh, pues, llama a esto de la, de la, de la teoría de la gran explosión, digamos, como, como, pues una, una, una teoría del origen a partir de, de un punto, ¿no? Bueno, continuando adelante, en el que vemos es, se llama, eh, es, es un, es un grupo privilegiado donde están las jóvenes, las mentes jóvenes más prometedoras desde el punto de vista de la cosmología de nuevo cuño con unas perspectivas diferentes que la obra que ha dado esta, bueno, entonces estamos hablando efectivamente, en los estudios de pregrado y de, y de, de, y luego lo, en el, en el doctorado. Eh, rápidamente, pues, hay una, algo que, que me llama la atención fuertemente el descubierto de la inversa generalizada de, de, de Penroth siendo estudiante, es algo que permite completar una matriz prácticamente y resolver problemas inversos, que son problemas de, digamos, importantes en la reconstrucción de datos de cara a, al tratamiento, al tratamiento numérico, eh, que, pues, es una faceta bien interesante de, de cómo Penroth va a avanzar en este sentido. Él consigue su doctorado trabajando sobre, efectivamente, tensores, y esto lo hace con TOD, y geometría algebraica, ¿sí? Entonces, eh, pues, digamos que, ese es, ese es, como una de las, de los temas que va a orientar hacia ese, digamos, que está en esa dirección en la cual, pues, lo que podemos ver en la transparencia a la derecha, que estoy en la Universidad de Leiden, en, en Holanda, donde está el famoso experimento de la desviación de la luz, durante el eclipse de luna, en el cual es la primera, digamos que, comprobación que logra en 1919, a instancias de Eddington, eh, de la teoría general de la relatividad. Aquí, en este momento, ahí está incluido también la constante cosmológica, pero digamos que lo que hace referencia a esto de la desviación, es a los dos primeros términos, el tensor de Riemann, el tensor de Ritchie, y al lado, al otro lado, el principio de equivalencia, donde ponemos la curvatura, que son los R's, eh, eh, en, en, en relación equivalente con la, 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 el tensor masa de energía, o sea que, la curvatura está determinada por la presencia de una masa gravitacional, que es lo que se ilustra allí, la, el paso por cerca de la luna, produce, en los rayos del sol, en un eclipse total, la desviación de los rayos, que es la primera comprobación en el año 19, y que, pues, eh, ahora, el año pasado, pues, se cumplieron los 100 años, y que tuvo la famosa, digamos, eh, otro factor de, 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 de importancia, que fue el descubriente de la sonda gravitacional, que fue el premio Nobel, del año 17. Bueno, entonces aquí tenemos las, los, los famosos premios, que ha recibido, eh, uno de los tantos premios que ha recibido, que ha recibido, Penrose, eh, en, a lo largo de su historia, en el año 88, eh, con Stephen Hawking, pues, sobre las teorías, las, teoremas de la singular, de las, sobre la singularidad, o sea, los huecos negros son una singularidad, de hecho, es como un colapso, hacia volumen cero de masa, y espacio cero, volumen cero, y masa cero, pues, eso son singularidades, que obviamente, en el contexto de la física, eso genera un gran, eh, descontento, pues, tener ese tipo de, de infinitudes, que, más o menos, es lo mismo que sucedía cuando, cuando, en el problema de, de, eh, Zenón de Lea, y, y, y las discusiones en el Parmenides, el encuentro con el cero, y con el infinito, son, motivo de, de, de decir, bueno, aquí entra la contradicción, y efectivamente, eso es lo que tenemos, en ese tipo de solución, que es prácticamente, lo que, genera la, la gran importancia, de este, aporte, en cosmología, por parte, de, Penrose, y, y Hopkins. Digamos que, lo que sucedió un poco, después de esa, de esa aventura, de la, de descubrir los infinitos, en 1928, y 30, en la teoría de campo, eh, electromagnético, aparecieron, como consecuencia, de los límites, en los cuales, la función de onda, por no ser de soporte compacto, sino estar extendida, desde el infinito, aparecen contribuciones extrañas, que, colocan a la teoría, pues, de frente, aquí estamos llegando a, a singularidades, que es generalmente, donde si no, digamos, si no se elabora, una síntesis dialéctica, bien, bien, bien fundamental, bien fundamentada, donde esa lógica, aparezca como impecable, pues, eso, daría origen a, falta de, multivosidad, manejar esto, es el tema fundamental, de las, de estos logros, como lo hemos visto, en la famosa matemática, del grupo de Baker, que es el, el grupo que, forma a Todd, a Hodge, y, de manera indirecta, a Roger Penrock, entonces, lo que vamos a ver, es que, pues, efectivamente, Hopkins y Penrock, pues, logran, digamos, que, en este colapso, encontrar que, había situaciones estacionarias, donde los huecos, no eran negros, negros completamente, sino que había radiación, y eso hacía que, el globo se evaporara, y se diera, como una especie, renormalizabilidad, de la cosmología, cosa que es, un poco, digamos, el objetivo de decir, cómo librar, de esas infinitudes, una teoría sintética, donde se recojan, la teoría general, de la relatividad, y la mecánica cuántica, bueno, el premio, Aventis, es, es, es uno de los que, digamos, con los que, me encontré yo, en el 90, en la universidad de, bueno, que supe, porque a raíz de esto, a Roger Penrock, se le invitó, a la Universidad Autónoma de Madrid, en Canto Blanco, y allí, tuve la oportunidad, de, pues, de verlo, no, no, hubo una conferencia, yo, por razones de, no, no puede verla, pero era exactamente sobre, la nuevamente del esperador, del emperador, ese aspecto, yo no lo conocía en Penrock, era sobre la neurociencia, y después que, cuando estaba en Colombia, me di cuenta de que esa conferencia, ya ha sido sobre, la famosa teoría, de los, microtúbulos, el premio Nobel de física, pues, es el motivo que nos está, convocando, pues, Reinhard, Jensel, y, es un alemán, que, pues, trabajó en la cosmología, Andrea, es, es norteamericana, y, bueno, son unos logros muy bonitos, donde se combinó, la óptica adaptativa, la, los, digamos, que los últimos logros, de la geometría, digamos, de la astronomía, apoyado en las, en los, digamos, avances en, radiotelescopios, etcétera, todas las técnicas, con las cuales, digamos, se logró, ver los efectos, que producía, el, los eventos astronómicos, que dan lugar, a, la, la, vamos a decir, acá, digamos, está, ese aspecto, que, 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 miramos nosotros, que, del que estoy hablando, que es, el aspecto de la neurociencia, en, creo que he saltado acá, me escapa algo que quería mencionar, allá, sí, bueno, sí, entonces, acá, este es lo que, de lo que se trata, es, es fundamentalmente, algo, en lo que, yo pienso que, Penrose, vuelve, a entroncar, con su forma, el contexto, en el cual, su padre, pues, quería que él fuese médico, y acá, se encuentra con, con unos aspectos, digamos, de, que, a los cuales, convoca, de manera, categórica, la mecánica cuántica, las, teorías cosmológicas, el, digamos, la, 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 la radiación de Hawkins, que es una consecuencia, de, que en el horizonte de sucesos del, agüero negro, se produce, ese aspecto parecido a las teorías de renormalización, donde, los pares, digamos, que, materia, antimateria, y la producción de, digamos, de, de la radiación, es un aspecto fundamentalmente cuántico, obviamente, pues, la, agudiza, la preocupación por la, por la cuántica, que de hecho, Penrose lo viene trabajando de mucho tiempo atrás, con el enfoque de Twistores, como hemos dicho, los famosos, digamos, espinores, eh, de Dirac, eh, son una descripción, que, desde el punto de vista, de mirar, eh, la asignatura, para el grupo, de transformaciones, de tipo, eh, digamos, que, eh, simetrías de rotación, que tienen los, 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 eh, espinores de Dirac, eh, cuando se hace una representación de ese tipo, que es muy, recordando la historia de, de Hamilton, y de Kilek, eh, Octoniones, y, 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 y cuaternio, o cuaternios, o octonios, como nos dicen algunos, eh, esa descripción, en la que se toma, los, efectos, de, mirar, el, el, la, la función, que describe, los eventos, en donde convergen la mecánica, cuántica, con, eh, la mecánica, clásica, y, mirando de cerca, eh, la, digamos, el efecto causa, la, la relación causa-efecto, en los conos de luz, viendo, la descripción del espacio, no en la perspectiva de conos de luz, sino, en algo que, pues, más adelante vamos a ver, verla desde, una descripción proyectiva, o sea, en lugar de verlos en el espacio clásico, eh, euclidiano, eh, verlos en un espacio proyectivo, esa transformación, de ver los espinoles de Dirac, en esa, en esa, en esa, en esa perspectiva, eh, como representación irreducible, de los grupos de rotación, eh, que, que el eje, digamos, el eje central, ya no es exactamente, digamos, que, tomando la asignatura que, que elige Penrose, esa, digamos, esos objetos que se obtienen, vistos desde el punto de vista del grupo, de transformaciones proyectivas, que abarcan, transformaciones de rotación, pero que mantienen, la invariancia conforme, le da origen a una representación, que es la representación historial, es una representación bastante interesante, porque, no solamente lo mueve, este tipo de simetrías, correspondiente a, a la, a esta imagen que se presentaría acá, desde el punto de vista espinorial, sino, que, eh, digamos, que se plantea el problema, de la causalidad, en, en el, digamos, en la mirada del intrincamiento cuántico, que se genera, como consecuencia de la, de la, de la, de considerar, la no localidad, propia, de la descripción cuántica, eso, pues, prácticamente, coloca a Penrose, como, a buena parte de los físicos, después de la década del 50, en la relación de, cómo se, cómo, qué, qué, qué ocurre con el proceso de medida, con el proceso de determinación, digamos, de, de la, de la, algo que se conoce como el colapso de la función de onda, que son, ingredientes que aparecen en la mecánica cuántica, pero aparecen un poco desde el punto de vista externo, de hecho, la representación axiomática de la mecánica cuántica, de John von Neumann, es, completa y prácticamente cerrada, y, después de ese teorema, que excluía las variables ocultas, pues, aparecía que el fenómeno de medición, era un, un proceso, por fuera de la mecánica cuántica, y esto, en una visión monista, que era, la que, más inspiraba, a, a Penrose, le parecía que la solución, desde el punto de vista antológico, pues, que aparece, por ejemplo, la teoría de los múltiples mundos, en los cuales, para evitar, digamos, que esa, esa dificultad, de que para que haya colapso, tiene que haber algo afuera, fuera del, del sistema cuántico observado, para generar ese tipo de intervención, que finalmente, hace que la superposición cuántica, se reduzca, y, tengamos solamente una, una imagen, después del proceso de medida, pues, eso lleva, a las preguntas, sobre la completez, que, Penrose lo mira, a la luz del teorema de Geddel, y eso lo lleva, como consecuencia de esto, a mirar el problema, de la interacción, sujeto, objeto, como se da en la mecánica cuántica, y, tanto los twistores, como el problema de la medida, y como el problema cosmológico, lo colocan, a plantearse el problema de, la mente, es la mente, computacionalmente, equivalente, es equivalente, la mente humana, a un computador, en el sentido de Turing, Chor, el teorema, hay, digamos que, una relación de equivalencia, entre el hardware, y el software, como diríamos, actualmente, son dos universos paralelos, o, hay una concepción, estructuralmente monista, integrada, del asunto, y eso es lo que, aparece un poco, cuando, Roger Penrose, apuesta, porque la mecánica cuántica, tiene un aspecto, no computable, eso significa, casarse con la teoría, de que, hay algo, que no es, totalmente reductible, como, que se le escapa, a la mecánica cuántica, desde el punto de vista, de, considerarla, cerrada, en el sentido, de que, la intervención, de hecho, lo vamos a ver, posteriormente, él introduce, la idea, de que, el efecto cuántico, descrito en una parte, donde, no aparece el tensor, el tensor, de Richie, donde no está la traza, sino que está la parte, la parte, digamos, transversal, de la, de la curvatura, que eso es, es un invariante de escala, y de ahí que él, se dedica a estudiar, las propiedades, de los pistoles, en el sentido, de la, de la, de la invariancia conforme, la invariancia proyectiva, lo vamos a ver un poco, acá, más adelante, antes de terminar, la conferencia, y, obviamente, la, ver, que ese aspecto, no computacional, que hay en el principio, de superposición, lo atribuye, a que la mente, también es un objeto cuántico, y que, obviamente, por el teorema de Gell, existen estados superpuestos, y es lo que trata, de representar aquí, en esta figura, aquí a la izquierda, a instancia, de Stuart Hamer, que es un, es un anestesiólogo, que encuentra, que el efecto, de pérdida de conciencia, durante el proceso de anestesia, pues es una especie, de anulación, de una estructura, subyacente a la neurona, que es el citoesqueleto, y que son, esos microtúbulos, que están representados, a la izquierda, entonces, hay dos estados, cuánticos, superpuestos, y esa superposición, cuántica, es la que da origen, a ese fenómeno, irreductible, que resulta ser, la conciencia, o sea, esa es la apuesta dura, de Roger Penrose, de decir, bueno, tenemos que el cerebro, humano, para producir el efecto, de conciencia, tiene que ser un efecto, cuántico, en el cual, digamos, que solamente, un último fenómeno, sería el que produciría, el famoso colapso, que sería, en el caso, de introducir, la gravedad cuántica, esa asimetría, esa asimetría, generada, por, por una consecuencia, digamos, en el caso, del, 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 del cruz, y del, y el, el, el otro extremo, el Big Bang, esos dos, esos dos extremos, prácticamente, se, se salvarían, desde el punto de vista, del, del, del colapso, y ahora, no, sin el colapso, del latino, y el colapso, de la función de onda, para describir, que son dos eventos, completamente, asimétricos, esto es lo que, conoce él como, se me escapa el nombre, no lo coloque acá, ya con el curso, de la, de la, de la charla, no, en la, en la, en la próxima, en la próxima charla, vamos a, vamos a hablar ampliamente, de esta parte, estos son los textos, famosos, de Roger Penrose, este libro, el camino a la realidad, pues es un, es un libro, bastante denso, donde prácticamente, está todo el pensamiento, de Roger Penrose, ahí está esta última publicación, del 2010, en la cual, pues están, los ciclos del tiempo, que es donde, le pone bastante atención, a esta última parte, de lo que está hablando, de esa asimetría, para introducir la temporalidad, como en una dirección, algo así, como antes y después, bueno, está la nueva mente, del emperador, las sombras de la mente, que son dos libros sucesivos, que va a hablar, más o menos, en una temática, y pues, esta relación, entre Roger Penrose, entonces, estamos hablando, de este aspecto, que es lo que, fuertemente, llama la atención, de Roger Penrose, y que lo ubicamos, en el contexto, de Leonardo da Vinci, en la época del Renacimiento, y es, el hecho, de que la perspectiva, que es uno de los trabajos, aquí está este cuadro, de la última escena, de, de Da Vinci, bueno, acá está este logro, importante, que permite, la pintura, renacentista, recuperar, el volumen, el fondo, la tridimensionalidad, vista en perspectiva, desde el punto de vista, de la representación plana, los colores, y las líneas, proyectadas al infinito, en este caso, la representación, tiene, una, un mensaje, como, de tipo, digamos, de humanizar, la, 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 teología platónica, agustiniana, ponerla, en el contexto, prácticamente, de, de la, de la matemática, más que en el orden de la irracionalidad, como aparecía el infinito, en el espíritu de Agustín, entonces, uno ve que, esa representación, ya hemos hablado, de que la proyectividad, es la que me permite, gracias al espacio proyectivo, me permite convertir, las geometrías nucleianas, en, digamos, representarlas, desde el punto de vista, de la geometría, euclidiana, o sea, el no, con, el uno, con el cero, su negación, y realmente, uno lo que ve, es que esa es una época, en la que, digamos, después de, de Leonardo da Vinci, la forma, como la gente, empieza a entender, la convergencia, de los rayos, esto se llama, el principio de dualidad, de geometría proyectiva, es una parte que dice, que, dos puntos, determinan, una recta, y uno puede, escribir en geometría proyectiva, todos los teoremas, de tal manera, que se cambia la palabra, punto por recta, da lo mismo, dos rectas, determinan, un punto, lo que pasa, es que en la época, caduclides, si las rectas, eran paralelas, las rectas, nunca se juntaban, entonces, si se colocan las rectas, uniéndose en el infinito, como de repente, este cuadro, pues tenemos que, la geometría proyectiva, que cumple el principio de dualidad, puntos y rectas, están en el mismo estatus, que es un poco, la humanización, de la teología, el punto, es intercambiable, con las rectas, o sea, es un, en este caso, es la inmanencia, de, lo que, la teología, llamada, trascendencia, entonces, acá, la convertibilidad, de la dialéctica, de punto, línea, se vuelve una, y esa garantía, me permite, bajar, representar, las tres dimensiones, en dos dimensiones, el caso más dramático, es cómo volvemos, una esfera, un plano, y esto es lo que hace, la ciencia del renacimiento, después de Leonardo da Vinci, digamos, un contemporáneo de, de, un contemporáneo de, de da Vinci, es, es, Alberto Durero, que tenía un asesor, también, como, Leonardo tenía, Lucas Pacioli, Durero tenía, a Wegener, y Wegener fue el que, introdujo la teoría, de las cruces de parábolas, representación de una parábola, que, una parábola, de la identidad, resolvió el problema, de la duplicación del Q, y entonces, como consecuencia de esto, vamos a, digamos, que voy a, a, a sintetizar acá, que esta, esta parte, para, bueno, para dejar esto, más o menos, en la, en la próxima sesión, termino acá diciendo que, esta idea de la proyectividad, y la representación, digamos, proyectiva, que mueven los twistores, que mueven la teoría, de Escher, y, 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 este tipo de cosas, realmente se sintetiza, en la forma, como, Penrose, demuestra, el teorema, de la singularidad, de lo que tenemos a la derecha, son representaciones conformes, de las ecuaciones de Einstein, en la, en la, digamos, en la forma, como Schwarzschild, llega a la, a la, a la, a la noción de horizonte, y esto, voy a decirlo así rápidamente, lo voy a retomar, en la siguiente conferencia, para dar cuenta, del fenómeno, de que esta es una representación proyectiva, de un universo tridimensional, y está en la misma idea, de la física de la realidad, o sea, las transformaciones, de, de Penrose-Carter, son proyecciones, casi que tipo Mercator, de un espacio, de las ecuaciones de Einstein, no son ecuaciones, son 10 ecuaciones, con, en las cuales, digamos, que salvo con las, cuatro de la, de la traza, me permiten, digamos, que analizar, esta posibilidad, inevitable, de una singularidad, como vamos a hablar, en la próxima, voy a pasar rápidamente, entonces, esta es la prehistoria, de los agueros negros, donde también, lo retomaré un poco, en la próxima, de Schwarzschild, es el que primero, después de que Einstein, se denuncia las ecuaciones, pues, aparece, digamos, que matemáticamente, la idea de horizonte, de sucesos, que es, bueno, es bien interesante, abordarlo en el concepto, de mecánica cuántica, y encuentro, con la gravitación, tenemos aquí, a Oppenheimer, porque Oppenheimer, con, digamos, es el primero, que analiza, las condiciones realizables, posibles, de los huecos negros, a instancias, de los descubrimientos, de Chandrasekhar, donde, ya la descubrimiento, del neutrón, coloca como posibilidad, que una estrella, que supera 1.4, la masa del sol, está condenada, tenemos, o sea, eso es como la, el límite de Chandrasekhar, bueno, ya, con la próxima sesión, con Hawking, vamos a tomar, esta, esta conferencia, entonces, ahora, yo, dejo acá, y dejamos espacio, para las preguntas, entonces, la próxima sesión, vamos a continuar, con esta, esta conferencia, concretamente, y el encuentro, con la mecánica cuántica, entonces, con ustedes, voy a, estoy para, para las, para las preguntas, muchas gracias, profe, bueno, entonces, si hay preguntas, del auditorio, lo pueden escribir, en el chat, o sencillamente, abren el micrófono, y, y bueno, pues, lo pueden hacer, directamente, también, al profesor, ¿alguien, tiene algún comentario, una pregunta, una inquietud, una duda, tenemos un auditorio, como muy juicioso, muy calladito, hoy, profe, bueno, esperemos, a ver, si no hay preguntas, a ver, ¿quién se arriesga, a romper el hielo? Es un tema, bastante complejo, buenas tardes, buenas tardes, Alejandra, bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo está Alejandra? Bien, gracias, profe, felicitarlo, por su charla, nuevamente, siempre son muy, muy ilustrativas, y, y aclaran muchas cosas, ¿no? Nos instruyen en muchas, en muchos aspectos. Gracias, gracias, Alejandra. Gracias. Profe, quería preguntarle, de pronto, si, recuerda que yo le había preguntado, la otra vez, de lo de Penrose, de, la, la visión platónica, ¿no? De Penrose, de pronto, si, si podría, de pronto, comentarnos un poco, sobre esa, parte, porque yo vi que usted, de todas maneras, mostró acá, algunas figuras, de unos sólidos platónicos, también, y, pues, la, desde el punto de vista, de, de Cher, ¿no? De, la parte de la relatividad. Entonces, si podría, de pronto, comentar un poco. Y, realmente, en el caso, como, como habíamos comentado anteriormente, eh, alguna vez que me preguntó, al respecto, el asunto es que Penrose, en su formación matemática, y, especialmente, su relación con, Kurt Gödel, pues, él, tenía una, una predilección, por, efectivamente, decir, el problema de la función de onda, no es simplemente, eh, y en general, de la matemática, no es simplemente un, un algoritmo, realmente, voy a prender la luz, no es simplemente un algoritmo, eh, matemático, que sirve para calcular, sino que, hay, digamos que, eh, hay que preguntar, exactamente, por, eh, qué, qué, qué representa, es decir, para, 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 en la, digamos, en el aspecto, de la, de la enfoque platónico, los objetos, desde el punto de vista, de la, de, de la, los realistas matemáticos, que son los que les da el calificativo de platónicos, los objetos, los objetos matemáticos, tienen una razón, de existencia objetiva, no dependen, de, de, del gusto particular de alguien, los, un, el teorema, de, de, de Pitágoras, los números enteros, eh, son independientes, independientemente, de Alejandra, de Rubí, de, de Ernesto, que sea, ellos existen, entonces, existen como objetos, y tienen, digamos, tienen una, 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 un estatus ontológico, que en la perspectiva platónica, sería como los, los objetos que hay en, decía Platón, en el topus nous, o sea, en el lugar del, del saber y el conocimiento, entonces, digamos que otro que también trata de matizar el asunto, es Popper, cuando habla del mundo tres, de esos objetos que son así como con estas, con estas características que son, pues él trata de decir que hay que son creaciones humanas, y la verdad es que el enfoque fundamental de la mayoría de la gente, en, en, en la, en la matemática, en la física, es no, la mecánica cuántica es un algoritmo que me sirve para calcular y es muy eficiente, pero a mí no me, no me interesa qué es exactamente, si la, si la función de onda tiene existencia independientemente de, ¿no? Entonces, en ese sentido, y en su tradición guedeliana, Penrose, efectivamente, cuando trata de resolver el problema del proceso de la medida, no simplemente como una cosa extra, fíjese que Ever, en la teoría de los múltiples mundos, él trata de salvar la ontología, diciendo que todos esos mundos existen, objetivamente, y existen de manera paralela, ¿sí? Pero, digamos que con eso salvaría el hecho de que se necesita algo para que en el proceso de medida, que es a posteriori, ¿sí? Resulta que la realidad es una consecuencia del proceso de medida, y eso, obviamente, a Penrose le horroriza, o sea, él sabe que, como le decía a su profesor Dirac, en las clases, miren, aquí está lo de la mecánica cuántica, pero yo tengo aquí en la mano esta pisa, y este borrador, y esta tisa y ese borrador existen, si yo me voy de aquí del salón, es decir, cómo todos los están viviendo, y eso no es una conjunción simplemente de la observación, eso, por ejemplo, en el caso del universo, digamos, computacional, que está muy de moda ahora, y que han salido en las últimas versiones, por ejemplo, la teoría de grafos y estas representaciones que ya resolvieron el problema de la reunión de la mecánica cuántica con la teoría de la gravitación, o en el intento que se hace en el sentido de salvar las singularidades utilizando un espacio que está, digamos, que está cuantizado, pues son formas un poco como decir, existe una, digamos, una longitud mínima, o cosas como estas que dan, digamos, que son como un cierto tipo de solución de compromiso, desde ese punto de vista, uno lo que ya es, Penrose está más cerca del platonismo, y realmente uno lo mira en las sombras de la mente, por ejemplo, en ese libro, el nombre es bien, bien diciente, ¿no? Las sombras de la mente es una, es un poco a la alegoría del mito de la caverna, ¿sí? Y digamos que también la nueva mente del emperador, ahora el título del libro más que uno, pues el que uno más conoce es el camino a la realidad, entonces aquí la realidad es, digamos, es un proyecto que está, y que, y del cual se, la frase la denuncia como una objetividad, entonces uno puede decir que a la luz de eso, sin ser un partidismo así tan radical, porque él inclusive se cuida mucho del asunto al decirlo, ¿no? Entonces él sí que apuesta más por, inclusive cuando hace la teoría de que esa parte, esa asimetría que hay en el tensor de Baye, tanto en el movimiento del Big Bang como en el movimiento del Cross, es, digamos, que en un caso el tensor de Baye es prácticamente cero, porque casi no hay masa, digamos, entonces, digamos, en ese sentido uno diría que él está buscando de alguna manera, la, esa, digamos, ese enfoque fundamentalmente realista platónico, pues no sé, digamos, yo, hay una, en el, este libro yo no lo, no, de las reuniones entre Hopkins, las discusiones entre Hopkins y Penrose, obviamente está muy marcado, por eso, y ahí mutuamente se dicen, usted es convencionalista, usted es positivista, le dice a Hopkins, yo soy realista, entonces prácticamente no dice, no dice platónico, pero es un poco decir platónico, entonces desde ese punto de vista, yo creo que por eso es que él se declara agnóstico, porque no quiere comprometerse de, de, de plano, como dicen los mexicanos, con la, con la objetividad, se compromete con la realidad, desde el punto de vista de la realidad, en el sentido que él le parece un poquito más, digamos, que más, más prudente, en su, en su modo de ser, de decirse, más bien agnóstico. Sí, entonces yo creo que desde ese punto de vista, uno lo, uno ya es, si él está más cerca del platonismo, que del, del positivismo, uno, uno lo ve, y su, su marcada relación y su opción, tanto en la versión, digamos, neurocientífica, como en el recurso posterior de las discusiones, en el último libro, pues es prácticamente ese, ese tipo de cosas las que aborda ya, desde el punto de vista filosófico. Y eso era lo que tenía para decirle a Alejandra, no sé si. Sí, pero muchas gracias por, por la, por la ilustración. De todas maneras, yo lo que veo que, si usted concluye allí con lo que me dice, es que no, no, no hay que, no hay que afirmarse de que, Penrose tenía una visión completamente platónica, ¿cierto? Sí, un discurso cerrado, cerrado, no, pues digamos, hay que dejar ahí como la cosa, ¿cierto? Pedacito. Muy bien. Y, ah, bueno, y otra pregunta, profe, ya si era como, como desde su punto de vista, sino que, uno leyendo, pues, digamos, de la parte de las críticas al premio Nobel, que, que fue ahorita entregado a Penrose, decían que, pues, a Einstein no le dieron nunca el Nobel, por su teoría de la relatividad, pero ahorita vienen a dárselo a Penrose, quería saber su punto de vista, acerca de la entrega del Nobel a Penrose, por el trabajo. No, realmente, más o menos es lo mismo que se le diría con respecto a Hawking, y, bueno, y lo mismo que dirían con respecto al premio Nobel del 2002, cuando le dan por los cuasicristales a Chapman el premio Nobel. Realmente, el asunto ahí, es un poco como, como la trayectoria que hay, que se juega, digamos, que la, eh, se juega todo, y, a pesar de las críticas que recibió la teoría de agujeros negros, eh, pues, es una, digamos que, pues Einstein murió a los setenta y algo de años, setenta y todo setenta y tres, no sé cuándo es más, no recuerdo exactamente, en cambio, pero ya tienen casi noventa, ¿no? Entonces, por lo menos, eh, sobrevivió a, a, a Steve Hawking. Este es lo que yo, creo es que, en el caso de Einstein, no crea realmente el asunto de, de, de que no se le dio, es que inclusive cuando se le dan por el efecto fotoeléctrico, se lo dan, es por el hecho, básicamente, es casi que de medir la constante de Planck. Digamos que, eh, el efecto fotoeléctrico era una apuesta de Einstein, por el carácter corpuscular de los fotones, porque los fotones no eran, y eso sonaba a anatema. La comunidad científica no lo aceptaba, estamos hablando de 1922. Entonces, realmente, sí que hay una fuerte tendencia, digamos, de, de que las, los comodian, digamos así, en el estilo cuñano, ciertos paradigmas que están instalados. Yo diría que más bien es que la, la, la matemática, la, la ciencia sí tiene ese carácter de, de cosmovisiones que, que se enfrentan. Entonces, como no quieren apostar por las posiciones ideológicas, que eso en cierta forma, durante un tiempo le pasó a Penrose, pues, no le dieron a, a Einstein el premio Nobel, por la teoría de la relatividad, hace dos años que ha, se ha comprobado el asunto, y obviamente, a, 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 la reserva está hasta las seis. Ah, bueno. Entonces, solo me resta decirles muchas gracias a ustedes y a todos los invitados, y nos vemos dentro de ocho días en este mismo canal. Gracias a todos. Puede continuar si quiere, pero, le, le quiero, pues, decir al auditorio y a ustedes que, eh, la reserva está hasta las seis, pero a veces Zoom deja como más tiempo, pero bueno, no les quito más tiempo. Gracias. Siga, profe, siga, sin ningún problema. Sí, entonces, realmente el asunto ahí es que uno, uno diría, bueno, en el caso de, 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 de Einstein, eh, aún a él, eh, eh, y yo creo que en cierta forma a, en Penrose, el, el hecho contundente de la observación de, de abril del, del, del año pasado, pues, dio para, para decir, reconsideremos toda esta obra y de pronto lo que no hicimos con, con Einstein, de pronto, pues, hagámosle un reconocimiento. eh, eh, digamos que, eh, a esta, a esta obra, eh, no solamente de Penrose, sino de, de, de Einstein. Eh, el, el comité no, él tiene, 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 tiene sus, sus, sus puntos de vista y realmente, pues, digamos que, su, su, el, el lobby previo y todas esas, entonces, todo que, entonces, mirarán demasiado, hay un comité muy grande donde hacen este tipo de, 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 de reconocimientos y, bueno, eso es como más o menos como la historia de, 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 hay, hay libros escritos sobre el enfoque sociológico de qué ocurre con el premio Nobel. Entonces, en este caso me parece que, que, que está bien. Realmente uno dice, Diego, es, son 60 años de trabajo continuo apostando por, por cosas en las cuales mucha gente no, 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 no creía y él, el, 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 el premio Nobel entonces ahí hay un poquito como de, de pronto una decisión que es, que, que pesaría más, más bien es como un consenso entre el grupo que, 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 que dirige el, que otorga el premio. Si no sé si, si habrá más. Bueno, yo creo que entonces como, como, como nos quedamos para la próxima sesión, profe. Agradezco mucho su, 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 su atención. ¿Hay alguien más para? Sí. No, pero si quiere, pues ya dejémoslo como inicio para la próxima, para la próxima, que ya nos queda. Ah, bueno, bueno. Entonces, muchas gracias a todos por su. Muy interesante la charla. Nos vemos entonces en la próxima. Y gracias, profe, por la charla. Que esté muy bien.